Número 416 del curso de Java. Regresaré aquí al modelo relacional. Como mencionábamos en el video anterior, ya tenemos las diferentes vistas, formularios para manipular clientes, usuarios, empleados, datos de direcciones. También podemos obtener los tipos de documentos para asimismo asignarlo sobre un registro de tipo cliente. La asignación es a través de una llave foránea. En la interfaz, esas operaciones son más transparentes. Listo. Nos concentraremos ahora en la sección de servicio. ¿Cómo podemos concebir esa interfaz? Básicamente, a la hora de crear un servicio, especificamos la descripción, la fecha, hora, recepción. Se puede configurar y la fecha, hora de entrega se puede programar, aunque se puede dejar en blanco. Ok. Seleccionamos el empleado que realiza la gestión del servicio, el cliente, el ID del cliente que solicita el servicio y la dirección de entrega. Ok. Vale. Y sobre cada servicio podemos agregar N cantidad de atenciones. Cualquier cantidad. Ok. Aquí tenemos un problema que pasará. Ya guardó. Un problema temporal. Ok. Ok. Entonces, procedamos a diseñar esa interfaz. Y para ello utilizamos Eclipse IDE, que nos provee la extensión. La encontramos en el Marketplace, en el Eclipse Marketplace. La extensión Window Builder. Está cargando la interfaz. En este sistema nosotros sabemos que ya está disponible. En la sección de Install, queremos que cargue. Esto está un poco lento. A ver. Se desapareció la ventana. Otra vez. Ahí está. En la sección de Install, aquí aparece, hay actualizaciones inclusive. Esperemos unos pocos segundos. Está instalado el Darkest Dark Theme. Y aquí está Window Builder. Es esta extensión. Para poder diseñar interfaces gráficas de una manera más ágil. En el explorador de archivos, en el paquete Vistas, crearemos un nuevo archivo de tipo JInternalFrame. Que lo podemos encontrar en Windows Builder, Swing Designer, JInternalFrame. Presionamos en Siguiente. Ok. Y a este lo podríamos llamar Servicio Frame. Podría ser de esa manera. Presionamos aquí en el botón Finish. Esperamos algunos segundos mientras carga. Ahí está. Este es el código por defecto que genera Window Builder. Bueno, generaré un commit para lo que hemos logrado hasta el momento. Escribamos acá. Inicio, creación de la vista de servicio. Ok. Vale. Entonces, nos vamos hacia la vista diseño. Esperemos a que cargue. Aquí está. Este recuadro representa la interfaz principal. Le podemos colocar un título que se llame Servicios. Ese mismo frame. Ese mismo objeto JInternalFrame nos ofrece varias opciones. Marcamos aquí Closeable para que aparezca el botón de cierre. Listo. Listo. Vale. Y dentro, ese marco, ese objeto JInternalFrame cuenta con un componente que es el layout. Cómo se ubican los diferentes elementos en pantalla. Básicamente necesitamos, a ver, en este caso necesitaríamos, voy a dibujar, está cerrada la herramienta de dibujo en pantalla, Epic Pen, ya la estoy abriendo, para hacer un borrador de cómo debería quedar la interfaz gráfica. Bueno, aquí ya inició. Entonces, voy a empezar dibujando un rectángulo que es la ventana principal. En la parte superior tendremos el formulario de crear formulario de servicio. Y luego, otro, a ver, lo voy a dibujar aquí. Esta sección serían los botones, los botones de acciones. Listo. Luego tendríamos otra sección que vendría a ser el conjunto de servicios. Listo. Es la tabla de registros. Entonces, tabla de servicios. Otro elemento vendría a ser el formulario de atenciones. A cada uno de los servicios podemos agregar atenciones. Entonces, aquí escribamos formulario de atenciones. Y en la parte inferior, en la parte inferior, dejamos todos, a ver, todas las atenciones para un servicio específico. Escribimos aquí, acciones de un, perdón, atenciones de un servicio específico. Listo. Esa sería la interfaz. Es un poco más elaborada. Entonces, ¿qué podríamos hacer? ¿Cómo podía crearse, digamos, la interfaz? En un principio, podríamos recurrir al uso del Border Layout. En la parte superior, podríamos incluir un J-Panel que incluya, también de tipo Border Layout, que incluya todo lo relacionado con el servicio. Y enseguida, otro, otra sección para formulario de atenciones y atención. Es decir, a ver, para que no nos confundamos. Listo. Voy a cambiar. Lo que es el formulario de servicio, los botones de acciones. Eso quedó mal escrito. Y la tabla de servicio, van a quedar en el norte. En el norte. Pero dentro de un J-Panel. Que estará ubicado en el norte. Y lo que es, voy a seleccionar acá otro color de resaltado. Lo que es el formulario de atenciones y la tabla de registro de atenciones para un servicio específico, quedará, podría ser en el sur o en el centro del panel global. Entonces, básicamente, tendríamos, voy a cambiar aquí el color, un norte para la primera parte y un sur para los componentes de formulario de atenciones y las atenciones como tal. Vale. Entonces, voy a quitar esto. Tratemos de organizar esa interfaz de la mejor manera posible. Listo. Listo. Entonces, seleccionamos aquí el J-Panel. La clase Java.awt. Arrastremos un primer J-Panel y lo ubicamos en la parte superior. Queda de esa manera. A ese J-Panel, le vamos a asignar un border de tipo título. Title border. Ok. Entonces, aquí podríamos decir servicios. Ya está. Ese sería el título. Ok. En la parte superior, en la parte superior, colocaremos, a ver, ahí podría ser, un, otro J-Panel. Que diga aquí, north. Ok. Border a este, como es un formulario, le indicamos J-Goodies Form Layout. Eh, listo. Y, como border, le indicaremos, title border. Colocamos aquí, datos. Esta es la apariencia que va adquiriendo el panel. A este panel, enseguida le podemos colocar PNL, servicios, datos. Ok. Y ahí, eh, sobre ese J-Panel, que tiene como layout, uno de tipo formulario, un componente J-Goodies Form Layout, empezamos a construir la interfaz gráfica. Entonces, a ver, voy a colocar esto aquí, a este label, le colocaré aquí ID, LBL, aquí, servicio, ID. Y enfrente, un campo de texto, un J-Text Field, puede ser, ahí, el nombre de ese campo, que sea, T, a ver, TXT, servicio, ID. Eh, en el exterior, en servicios, voy a colocar aquí, PNL, servicios. Vale. Haré un commit. Para este avance, aquí podríamos indicar, eh, organización o distribución inicial de la interfaz gráfica para servicios. Control-Enter, Control-P. Continuaremos ya en el siguiente video. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!